Me dicen que tú me tienes que ser tu cosa Y yo, me dicen que tú me tienes que ser tu cosa Me dicen que tú me tienes que ser tu cosa Ya me veo sincera, ya me veo en esa manera No me digas que te quieras, es que a vos te te vio Me dicen que tú me tienes que ser tu cosa Y yo, me dicen que tú me tienes que ser tu cosa Y yo, me dicen que tú me tienes que ser tu cosa Y yo, me dicen que tú me tienes que ser tu cosa Y yo, me dicen que tú me tienes que ser tu cosa Y yo, me dicen que tú me tienes que ser tu cosa Me dicen que tú me tienes que ser tu cosa Me dicen que tú me tienes que ser tu cosa Me dicen que tú me tienes que ser tu cosa Me dicen que tú me tienes que ser tu cosa Me dicen que tú me tienes que ser tu cosa ¡Suscríbete al canal! Eres amadita, pero mentirosa Cuando no estoy en casa, no puedo gozar Eres amadita, pero mentirosa Cuando no estoy en casa, no puedo gozar Mentirosa, mentirosa Me dice que tú me quieres cuando no estoy en casa Mentirosa, mentirosa Cuando no estoy en casa, no puedo gozar Para no ser, no engañarte, para no dejar No amiguites, para no veras Yo me amé, para no dejar Me quise, para no dejar No engañarte, para no dejar La soledad hice la torera, inconsciente la soledad me hiciste La soledad incumbre la piscina la vida La soledad invistar nuestro poder La soledad que mi seguimiento crezado ¡Gracias! ¡Gracias!